VIVIMOS EN UN PAÍS INMENSAMENTE RICO EN RECURSOS NATURALES Una tierra bendecida, generando alimento para todo el mundo Gente cálida y trabajadora Una cadena productiva que ofrece oportunidades a muchas personas Ser productor es el arte de saber esperar Darle valor al campo y al futuro agropecuario del Paraguay Impulsar el desarrollo, generando innovaciones Para que muchos jóvenes se sumen al mundo agropecuario Dios bendiza al productor que siembra cultivos Provee la leche y trabaja en armonía con la naturaleza Trabajar en el campo y sacer patria Todos los días